¿Se abrió? ¡Me cago en las tetas de la virgen! Tengo un bug acá Se llama Noa Ducey Che, intenta acostarte en la cama blanca Esta cama está ocupada ¡Suscríbete! Che, si no vamos a casa ¿Me va a mirar la chota o me va a curar? Oh, acá no hay nada Bueno, acá podemos ver una de estas criaturas que se llaman XRGPX Estas criaturas se dedican a buscar tierra en donde la gente no suele buscar Solamente para cavar su propio hormiguero, en donde ellos se terminan habitando en su propio hábitat Acá podemos ver detalladamente como usa esa pala para poder conseguir dicha tierra Lastimosamente este tipo de muridos, este tipo de mamarios No suelen buscar este tipo de artilugios en la vida real Pero en este nuevo juego llamado Minecraft Esta gente si agarra la pala y agarra para la murar Lo cual es bueno, porque sinceramente si lo estamos viendo desde una perspectiva muy honesta Podemos entender que XRGPX es un ser muy interesante En donde puede hacer las cosas si quiere Pero si se debuta hacerlo Podría llegar a hacer cosas diez veces mejores Incluso fuera de su capacidad o su conocimiento Pero este tipo de individuos no reconocen eso Y aún así viven en la pura soledad Lo cual es muy triste porque están gastando mucho esfuerzo Que podría ir a un lugar que podría importar un poquito más Bueno gente, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado Ojo Bueno vamos a tomar la leche ¿Cuál leche? ¿La de tu hermana y este? Estas criaturas se les conocen muy bien como XRGPX No suelen documentarlo, pero ellos trabajan demasiado duro Podemos cesar toda esta tierra Para que llegue a tener un mejor efecto en su terreno Acá podemos ver como estas hormigas de dudosa cualidad Plantan esta tierra para poder llegar a ser su propia casa Y tener su espacio que tanto busca Lastimosamente, estas hormigas no buscan pareja Ya que piensan que las parejas son unas estúpidas y no siguen para nada Pero no pasa nada Y estas hormigas se pasan todo el rato pajeándose igual Y aún así, se terminan ganando la vida Ojalá un hombre pueda llegar a ser así un día de... Me empujaste Yo no te empujé Me empujaste Yo no te empujé Me empujaste Yo no te empujé Me empujaste Me empujaste Si, ahora como volvemos Bueno vamos tronco Vamos tronco, vamos a revivirla tronco Vamos tronco, vamos a revivirla Vamos a recontra, reggete a revivirla tronco Uy tronco, mirá un puto Es un puto Mirá tronco, es un puto ¿Qué le dicen puto? ¿Qué le dicen puto? ¿A vos? Uy, estás lleno de la otra Voy a decir rimas lindas para decirle a la muchacha Mamita, como me gustaría que fueras papa Para agarrarte con esta leche y hacerte puré Son dos cerezas, tu mejilla es dos manzanas Qué linda ensalada de frutas haríamos con mi banana Una cagada Les voy a decir rimas lindas para decirle a la muchacha Mamita, como me gustaría que fueras papa Para agarrarte con esta leche y hacerte puré Eso son dos cerezas, tu mejilla es dos manzanas Qué linda ensalada de frutas haríamos con Una cagada Mami Cómo me gustaría que fueras papa Rimas lindas para decirle a la muchacha Mamita Cómo me gustaría que Una cagada Asquerosa Para, para, para Voy a decir rimas lindas para decirle a la muchacha Mamita Cómo me gustaría que Una cagada Asquerosa Oh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Que pasó Que pasó Que pasó Oh Oh